El Tormento de Vida Artificial El Tormento de Vida Artificial Anestesia la Consciencia Común Y Transcurre Pupancia En la Tierra Estomacal Fasticando Esa Quiletralidad Prisioneros Políticos Dan Natal Por un Miseros Sueldo Con el Guardo lo voy a esquivar He Trabajado con este mal momento Mientras el mundo Policía y Rebroche Mientras el Cuidado Pestia humana que duermes aún De la Cura a la Tauz Disrabiando de lungo a seguir Por ignorar que no existe Y de que escapar De Pache para Paternal De los sudantes de febrero Mirad vivos con el corazón Y esperan esta canción Van a travesar Me bautizan sonrindo Y de que vas a vol 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 Y de que vas a vol